Hace unos días el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, declaró y publicó incluso en sus cuentas de redes sociales que estaría presentando una denuncia por la entrega del bastón de mando que llevó a cabo el presidente hacia Claudia Sheinbaum, la coordinadora de defensa de la 4T. Y obviamente queremos conocer cuáles son los argumentos que tiene el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Por eso le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Gracias por la entrevista. Efectivamente, pensamos que este acto, además de que es un acto anticipado de campaña, se configuraron varias violaciones a la ley electoral, a la Constitución. Las autoridades que ahí participaron son el presidente de la República, pero también son alrededor de una veintena de gobernadores de Morena que no pueden hacer proselitismo en días laborales, que en este momento no han iniciado las precampañas, que no se puede dar un acto de esta naturaleza. Se hicieron muchísimas referencias a el tema del dos mil veinticuatro, de la candidatura por la presidencia, de la renovación de la presidencia de la República en dos mil veinticuatro. Se hizo, como te digo, en día laboral, con una amplia difusión. Y eso no lo pueden hacer los gobernantes en México, ni los gobernadores, ni el presidente. Nos parece una violación atroz, cínica, descarada, de la Constitución, de nuestras leyes electorales. Y creo que ya es un exceso lo que ha sucedido tanto de la coalición del gobierno como de la coalición del PRI-PAN en materia de vulneración a la ley electoral y a la Constitución. Ahora, esta no es la primera denuncia que tú presentas. Has estado denunciando el uso de recursos públicos, el presente uso de recursos públicos y estos actos anticipados de campaña. ¿Qué esperas de la autoridad electoral en respuesta a esto? Mira, Erika, ya van más de cien denuncias, efectivamente. Pues lo que yo he esperado es que, por un lado, se vaya configurando un marco para las denuncias que sustente, que alimente, digamos, los hechos que nosotros hemos venido denunciando. Creo que eso se ha logrado, que hay lineamientos, que ha estado trabajando la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, que ha habido, digamos, actividad en el Instituto Nacional Electoral y también, por supuesto, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero yo pienso que la parte más importante la veremos al momento de que estas personas se intenten registrar como candidatos, candidatas en este caso a la Presidencia de la República, porque en ese momento, pues creo que será muy evidente que lo que han venido haciendo tenía ese propósito y que la autoridad electoral les deberá denegar el registro por haber violado recurrentemente y reincidentemente las leyes electorales. Cuando hablas de denegarles el registro, ¿te refieres exclusivamente a quien ha resultado la ganadora de este proceso interno o a todos los que formaron parte del mismo? Porque estarán buscando una u otra posición. Así es, y específicamente a las dos precandidatas ganadoras, pues que no fueron procesos internos en el sentido democrático, sino en el sentido de cómo vulneraron la ley. Porque además de todo, lo que también hacen los partidos con estos procesos internos es que al no estar regulados por la ley, pues también para los contendientes internos hay menos vías para impugnar, para pedir equidad, para pedir que haya contienda. Yo creo que todo mundo sabíamos hace tres meses o las personas que le dan seguimiento a la política, pues que estos procesos eran para legitimar tanto a una candidatura como a la otra, estimada Erika. Creo que eso, pues está claro, quienes siguen frecuentemente las noticias, nadie se sorprende por estas designaciones que al final de cuentas hacen los partidos tradicionales. Simple y sencillamente creo que como pasó en Michoacán el año pasado, en Guerrero el año pasado, hace dos años, pues esto se está convirtiendo en una manera de actos anticipados de campaña que son ilegales y que tienen como consecuencia la negación del registro. Ahora, Jorge, tomando en cuenta esto que usted nos está diciendo, de que a final de cuentas estarían buscando que las dos coordinadoras, ahorita ese es el nombre que ellas tienen, coordinadoras de las fuerzas políticas que representan, puedan ser sancionadas o revisadas por parte de los órganos electorales. Hace un poco hablamos con el consejero Kiv Espada Zancona y él nos decía, nosotros ya revisamos esto, no podemos definir todavía como tal esto ya, porque el tribunal electoral definió que pues no fueron actos anticipados de campaña. Esa es la más reciente declaración que tenemos nosotros. Sin embargo, aunque el acto es el que usted está mencionando, lo llamaron distinto, Jorge. ¿Qué va a continuar con ello esta revisión? Pues todos los días ellas notifican que están cumpliendo resoluciones precisamente porque están haciendo actos anticipados, que bajan tuits, que bajan publicaciones. Todos los días estamos viendo, porque mucha gente me pregunta eso, oye, bueno, no ha pasado nada, no, sí ha pasado. Incluso en el caso de Sheinbaum, de Brard, hasta una multa ya tuvieron que pagar en el INE, derivadas de quejas, denuncias interpuestas por nosotros. El problema es que eso no se califica hasta el momento en que se concrete una aspiración. Ahorita ellos dicen, pues no podemos dar por sentado, así funciona a veces la ley, aunque sea evidente que quieren esa candidatura, que serán candidatas. En ese momento, por ende, es cuando se configura desde nuestro punto de vista este tema. Ahora, bien, creo que es muy sintomático que el PRI-PAN copie todo lo que hace el gobierno, lo que hace el presidente, acepte esos ritmos, esos tiempos. Hay que recordarle, porque luego creo que hasta metemos en confusión a las personas. La elección de la que estamos hablando va a ser en junio del 2024. Yo sé que a la clase política le fascina estar en campaña más que trabajar, más que hacer su labor como gobernante, como legislador, pero para eso faltan nueve meses. Este es un mundo de tiempo y de por sí las campañas mexicanas son de las más largas del mundo. Las campañas mexicanas duran tres meses más un mes de pre-campañas, cuatro meses. Muchos países desarrollados tienen campañas de mes, de mes y medio. Creo que esta adicción a estar en campaña de los políticos mexicanos no se justifica y es absolutamente absurda. Ahora, Jorge Diputado, tú lo decías, dentro de las quejas que has presentado también han estado algunas en contra de Marcelo Ebrard y del resto de las corcholatas de Morena en su momento. Sin embargo, hoy se abre la posibilidad de que Marcelo Ebrard pudiera irse a Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinas al respecto? Mira, sí he presentado contra todos. Nadie ha violado más la ley y hay que ser claros que Claudia Sheinbaum. Ella empezó con esta pre-campaña ilegal anticipada hace prácticamente dos años y medio en cuanto pierde la elección morena en la Ciudad de México. La instrucción del presidente, la instrucción de todos los operadores políticos del gobierno es hacer campaña por Claudia Sheinbaum y ya llevan en eso más de dos años, dos años, dos meses. Y ha sido también por lo mismo la que más hemos denunciado a lo largo de sesenta. Pero nosotros lo hemos dicho que vamos a ser parejos con cualquiera que se adelante porque lo que estamos cuidando aquí es un principio superior, no un asunto de un interés particular. Y nosotros creemos que la defensa de la ley no es una cosa menor. Cuando eres legislador, diputado, por ejemplo, pues lo primero que haces al tomar protestas es juras precisamente cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entonces, esta defensa me parece que tiene que ser cabal. Y si Marcelo Ebrard decidiera romper y sumarse a Movimiento Ciudadano, pues la exigencia a él sería la misma, que respete la ley, que aquí no es el gobierno, que aquí no es el PRI-PAN, que aquí no estamos en un concurso, en una competencia de ver quién viola la legalidad. Él ya lo vivió, incluso las consecuencias de someterse a un concurso en donde nadie sabe cómo precisamente se dio todo este proceso, en donde la secretaria general de Morena dice que las encuestas las ponderaron, en donde tienes una irregularidad absoluta, pero pues bueno, esas son las consecuencias de aceptar procesos ilegales. ¿Le conviene a Movimiento Ciudadano? ¿Ustedes tienen abiertas las puertas para recibir a Marcelo Ebrard y además para recibirlo como candidato a la presidencia de la República? Mira, nosotros tenemos buenos perfiles en Movimiento Ciudadano. Creo que hoy se publican encuestas en ese renglón, se han publicado el día de ayer, por ejemplo, con el caso de Jalisco, no se publica la parte presidencial, pero nosotros hemos medido ahí la parte presidencial. Nosotros tenemos perfiles en Movimiento Ciudadano que salen muy altos, muy competitivos. Estamos convencidos de que somos la única fuerza política que puede derrotar a Morena, que la gente está harta del PIDEL PAN, que no les va a dar una oportunidad a quienes ya le fallaron a México, pero creo que también debemos de tener la inteligencia, la madurez, la generosidad de tener las puertas abiertas a Marcelo, pero sobre todo también a la gente que se identifica con Marcelo Ebrard y con otra visión más democrática, más de principios de cómo fue fundado Morena. Hay mucha gente en Morena que dice, oye, Morena ha perdido el rumbo, se ha alejado de sus principios, los gobernadores de Morena son muy malos, roban como los del PRI, están ausentes de Morena y de sus aliados, porque en el caso de San Luis es Morena disfrazado de verde. Pero creo que hay mucha gente que tiene esa visión y hay que serlo suficientemente generosos, inteligentes para sumarlos, para invitarlos, porque esto se trata de generar un cambio en el país, no simplemente de competir, de excluir a las personas. Mucha gente buena votó por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 e incluso sigue apoyando algunas de las cosas que representa López Obrador hoy. Creo que a esa gente hay que abrirle las puertas en Movimiento Ciudadano. Jorge, hay una posibilidad de que el primer experimento para la alianza, para una posibilidad de alianza, sea Jalisco. Yo sé que ustedes han dado una voz muy clara respecto a la posibilidad de la alianza con el PAN, PRI, PRD y en este caso Movimiento Ciudadano. Jorge, la pregunta sería clara. ¿Ustedes podrían hacer la posibilidad del primer experimento de alianza allá en Jalisco por la gubernatura? No, de ninguna manera. En Jalisco ayer se publica una encuesta de Grupo Reforma que es una encuestadora muy seria. Aparece mucho más seria la encuestadora a veces que el propio, la línea editorial del medio. Aparece ahí Movimiento Ciudadano con Pablo Lemus prácticamente con el 50% de las preferencias, 47%, 16 puntos arriba de Morena y la alianza se va hasta el cuarto lugar porque incluso futuro un partido político local que encabeza Pedro Kumamoto le gana a la alianza PRI-PAN. La alianza es un fenómeno mediático de redes. ¡Gracias!